Uy, MrBeast acaba de subir video Tocó, 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 tocó Gracias MrBeast, en serio, muchas gracias siempre Por salvarme los días en los que estoy aburrida La mega mansión que vale 100 millones de dólares Y tal vez sea la casa más lujosa que se haya Construido en la historia de la humanidad Y vamos a comparar ¡Qué chimba! Uy marica, que gonorrea esas casas ¿Cómo es vivir en esta casa? Convivir en esta otra casa llena de... ¿Ese era Justin Timberlake? ¡Qué puta! ¿Cómo es vivir en esta casa? Convivir en esta otra casa llena de arte Que cuesta 69 millones Que está construida para soportar la fuerza de un tsunami Un palacio de 30 millones Con su propio parque acuático Y muchas otras más Empezando con esta casa De un dólar que se cae a... ¿Quién dijo que al dinero compra la felicidad? Alguien que me diga, ¿Quién rayo lo dijo? Pedazos, eso es una choza Bueno, cuesta un dólar, oiga, ¿por qué esta casa cuesta un dólar? Va a haber otra tormenta, seguro va a quedar bajo el agua ¡Un dólar! Un dólar para deshacerme de ella Entonces, ¿Usted diría que es una terrible inversión para mí? Sí, creo que sí Trato hecho ¡Arriba! ¡Qué gonorrea! ¡Hop, hop! Me faltan pedazos ¿Hay riesgo de que se rompa el piso? ¡Sí, mucho! No, esto se mueve mucho Me encanta que esa silla esté ahí como aferrándose a la vida Tenemos aquí un sillón Marita, qué miedo Un colchón Y medio piso Literal puedo pescar estando dentro de la casa Oigan, picó uno ¡Wow! No, no es cierto, es la carne Ahora que nos ves felices, ¿te arrepientes de venderla? La verdad, no ¿Y qué tal si te doy dos dólares para que me la compres? No Ok, ahí lo intenté Oye, tengo una idea Hay que salir de esta casa Más adelante en este video Tenemos una casa que cuesta 100 millones de veces más que esta Y como no ¡Hue puta! Esa casa se ve muy chiva Dos dólares para que me la compres No Dios mío Ok, ahí lo intenté Oye, tengo una idea Hay que salir de esta casa Más adelante en este video Tenemos una casa que cuesta 100 millones de veces ¡Marica, vean eso! Se los juro que yo llego a tener una casa así Y yo nunca salgo Marica, nunca, nunca, nunca salgo Esa casa va a tener de todo De tener cine Todo, 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 todo O sea, tú para que saldrías de tu casa Marica, esto parece que es un puto restaurante Dios mío Que bueno, es la de James Más que esta Y como no tengo planes de regresar a esta choza sin ningún valor Pasemos a algo un poco más lindo Y hablando de eso Esta es la casa de un millón O sea que técnicamente debe ser millonario para poder comprarla Hay que ver cómo vive un millonario Mi primera impresión es que es mucho más grande que mi casa Cuando pagas un millón de dólares Te dan una cocina de buen tamaño Y también cuatro habitaciones que parecen normales Pero no lo son Porque esta habitación tiene un armario aquí Que te lleva a un baño que es más grande que la casa de un dólar Ay, Dios mío Es gigantesca Yo mido 1,95 y entro aquí perfectamente cómodo Y aunque todos los baños cuentan con bidet Ay, no, no El mejor asiento en la casa sin duda está abajo Ah, vean eso Hay una sala de cine Pero estos sillones son demasiado Mariquepudios Es que criticando mi casa Casa promedio de serie americana Y es una chimba Y es una chimba En Estados Unidos Los pobres los meten en casa así O sea, en series estadounidenses Cuando literalmente ponen como que si fueran pobres Los ponen en casa así, marica Y has quedado todas chingas Saje Oye, ¿qué? Estos sillones tienen dos controles cada uno Dos controles Arriba de la sala de cine también hay un arcade No La verdad no esperaba todo esto por un millón de dólares Esta casa es increíble Tendría muchos más amigos si viviera en un lugar así Y terminamos con la piscina Que también incluye esta cascada rara e innecesaria En general yo diría que es una casa donde la pasarías muy bien Pero claro, vinimos a ver a los más ricos Marica, qué hijueputa casa Dios mío Los ricos Y es por eso que ahora tenemos la casa de 15 mil Hola 15 millones de dólares Espera, ¿le empujaste? Oigan, vean esto, es increíble Son tus lujos Uy, no, marica Esto es demasiado para mí No eres de esas casas que siempre quieres tener en el GTA La vista es increíble Marica, es como la casa de Franklin del GTA, sí Hola, psiqui La piscina es mucho más pequeña que la de la casa de un millón Pero desde aquí puedes ver todos los ángeles ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya, basta, métanse ya Necesito amigos nuevos Veamos la casa Yo, por favor La persona que es dueña de esta casa ¿En qué creen ustedes que trabaja? En FTS Es abogado Este hombre fue el mejor abogado en 2017 Y el abogado número uno en 2021 Parece que con eso te alcanza para esta casa Aquí apareció una nota para nosotros Querido Mr. Beast Gracias por visitar mi casa Me diste el mejor Marica, les dejaron hasta sándwiches y todo preparado ¡Qué putas! ¡Qué putas! Sándwiches ¿Vale? Harías un 2 para 2 ¿Qué? De la... Hola Regalo del mundo Mis hijos van a creer que soy genial por siempre Posdata No se vayan a comer mis sándwiches Son muy sagrados para mí Y mi familia los ha pasado de generación en generación Claro ¿Abajo o arriba? Abajo Abajo será Ok Ahora sí viene lo bueno El piso interior de esta mansión incluye su propia sala de cine y un gimnasio personal ¡Es como la de Jessie! Es como la serie esa de Disney, la de Jessie Hey Jessie Incluye su propia sala de cine y un gimnasio personal No marica, qué putas Esta caminadora requiere un código de acceso 6969 No es 6969 Un cuarto de invitados, un área de entretenimiento y un bar donde el dueño nos dejó mucha comida gratis Chicos, antes de comer cualquier cosa ¿Qué tal si dejó todo esto para demandarnos por comernos su... Bueno, muy tarde, Carl ya comió Y una increíble vista subterránea de la piscina ¿Qué? ¡Sí! ¡Uh! Nolan quiere salir nadando de fondo en nuestra toma Creo que no sabe que ya no estamos grabando ¿Una más? Sí, hazlo una vez más Y ahora, el cuarto principal Con otra vista impresionante Carl, mira, ven ¡Fallaste! Ahí va otro ¿Por qué le dañan los cojines al cuchillo? ¡No, Nolan, detén este cojín también! ¡Dejen de tirarme los cojines! ¡Basta que si alguno se cae me van a demandar! Así que para evitar que nos llevaran a la corte Decidimos cruzar todo... 15 millones Todo el país hasta Massachusetts Para ver la casa de 30... ¡Jueputa! Marica, eso parece mentiras Literal, parece mentiras ¡Millones de dólares! Esta enorme propiedad de 16 habitaciones Tiene 4 edificios diferentes ¿Qué? En la propiedad de 16 habitaciones Tiene 4 edificios diferentes ¿Qué? En la casa principal hay varios salones Pero este es el mejor de todos los salones de la propiedad Esto es inmenso ¿Qué es esto? La oficina oval ¿Qué libro esperas ver aquí aparte de El camino simple a la riqueza de Benjamin Franklin? ¿Él inventó el foco e hizo un libro? De hecho Edison inventó el foco No Ben Franklin ¿Qué inventó Ben Franklin? Voy a leer este libro Después del salón y la oficina Estaba la gran cocina Donde el dueño nos había dejado un regalito El dueño de este lugar se hizo rico vendiendo velas Así que nos hizo velas de Mr. Beast personalizadas Esa huele como a... Se hizo rico vendiendo velas ¿Qué? Playa Es cierto ¿Cómo metieron la playa en una vela? Y para cerrar con broche de oro el edificio principal Chandler descubrió que... Puedes practicar golf desde el techo Pero eso no está ni cerca de ser lo más cool de este lugar Porque también hay un garage lleno de autos exóticos Este garage parece sacado de un videojuego Tienen Lamborghinis al lado de sus Lamborghinis Es como una dulcería pero para adultos Y la mejor parte es que este es solo el primero de dos garages Síganme Ay, qué mierda Más Bro, hay más autos aquí que en el otro Miren esto Mareja, qué... Oh, qué mierda ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Ok, ahora sí estoy seguro de que si robamos un auto no se daría cuenta ¿Cómo se compran estos autos? Marica, qué putas Es un trabajo de tiempo completo comprar tantos autos Hay escaleras por acá, veamos a dónde llegan Bro, esto es como un armario con autos Justo abajo del garage hay otro ejército de autos Deberían invertir en las luces de aquí ¿Ese man qué? ¿Quién puta es ese man? Tienen como 20 autos de lujo pero no hay luz ¿Qué mierda es el... No, no puede ser No ¡Oh! Increíble Por eso no había apagadores de luz Y yo decía Marico, no tiene que tener mucha puta plata en esta sucia vida Para poder hacer así Y que se prenda y se apague la luz Uy, no ¿Quién puede meter 30 autos en su sótano pero no poner electricidad? Ahora, no me malentiendan Todos los cuartos de esta casa han sido increíbles hasta ahora Pero si fuera mía, creo que jamás saldría del siguiente edificio ¡Es grandioso! Así es Por alguna razón sin sentido Quien construyó este lugar pensó que sería buena idea poner una cancha de tenis techada Solo quiero recordarles que estamos jugando tenis dentro de una casa ¡Qué putas! Y no tengo idea de cómo jugar tenis Pandilla, síganme ¿Qué? No puede ser No, marica No No, no No, no Esto no puede estar pasando Ok ¿Quién va a iniciar un negocio de velas? Ya Ya Díganme Díganme y nos podemos hacer un negocio de velas ya ¿Cómo mierda una persona que vende velas? ¿Velas? ¿Tiene esta casa, marica? ¿Qué putas? ¿Hisos de arcade? El arcade de esta casa es de hecho 20 veces más grande que el de la casa de un millón Pero eso no es todo ¡Wow! Bro, este lugar literal lo tiene todo Ok Nunca me iré Estamos jugando ping pong Marica, imagínate tener una casa así y hacer streams Tipo, o sea, tipo Todos los meses tendrías streams diferentes Streams jugando baloncesto Tenis Competencias en los arcade Con los hijueputas 500 carros que tiene En una cancha de básquet en una casa Canasta ¡Sí! No, qué puta Es que si tiene esa casa no necesita hacer stream, literal Todo lo que incluye la casa de 30 millones ha sido muy cool Pero el siguiente cuarto es el que hace que este lugar en serio sea especial Suban las escaleras para la mejor parte de esta casa Lo que de verdad quieren ver está justo aquí Miren bien Este es un parque acuático techado ¡Wow! ¡Es todo un mundo nuevo aquí! ¡Vean eso! El dron está muy lejos y sigue avanzando Diviértanse, pero no rompan nada ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! Marica No ¿Qué le está pasando? Ahora nos vamos a tirar por el tobogán todos juntos ¡Oh! ¡Vamos! Disfrutaremos del parque acuático Nos vemos en la próxima casa La única mala noticia es que otra vez... Marica Disfrutaremos del parque acuático Nos vemos en la próxima casa La única mala noticia... Marica La casa Los carros La merda Los arcades Un puto parque acuático O sea, que... Putas Es que la casa que tendría la triple P Oye Marica, o sea Tiene todo Todo, todo, todo Literalmente lo tiene todo esa casa Dios mío Acabo de ver la casa de mis sueños Esa es la casa de mis sueños La noticia es que otra vez cruzamos todo el país La buena noticia es... ¿Qué es una mega mansión de 45 millones? ¡Wow! ¡No puede ser! Es la casa con más espacios abiertos que he visto ¿Qué? No sé qué cosa majestuosa sea esto Pero es hermoso Como se pueden imaginar Estas propiedades son tan caras Que ya ni siquiera sé cómo describirlas La verdad, no tengo palabras ¿Cuánto costaba la anterior? ¿Cuánto costaba la anterior? 30 30 millones La de 30 millones por el momento es mi favorita ¿Qué? La de 45 ¿Qué? No sé qué cosa majestuosa sea esto Pero es hermoso Como se pueden imaginar Estas propiedades son tan caras Que ya ni siquiera sé cómo describirlas La verdad, no tengo palabras Esto es probablemente lo más hermoso que he visto en mi vida Así que llamé al multimillonario Mark Cuban para ayudarnos Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mark también es el orgulloso propietario Del equipo de básquetbol Mavericks de Dallas Y como esta casa tiene su propia cancha de básquetbol Ya se imaginarán que nos distrajimos un poco Ah, Jimmy no va a poder Canasta Ya, quítoselo a Carl ¡Tira! No podrá ¡Eso es! ¡Sí! ¡Uy, no, Marcos! ¡Qué cono real! ¡Qué suave, hijo! ¡Eso! Eso es Jake va a ganar Va solo ¡Tira! ¡Para ganar! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Qué cono real! ¡Tanta plata! Ahora hay que enseñarle a Mark el resto de la casa Ya que estamos muy sudados Para confirmar si él cree que vale la pena el precio de 45 millones Por si se lo preguntan, no fuimos a nadar La verdad parece que yo sí fui a nadar ¿Cuánto piden por esta casa? 45 ¿No lo vale? ¡Ah, no, de él! Pues como es Brentwood, debería costar la mitad ¿Brentwood es de lo que está hecha? No Es el vecindario Yo también pensé que hablaba de la madera de la casa ¡Qué risa! Este baño de aquí está lindo ¿Tú tienes un sofá en tu baño? Sí ¿En serio? Sí Ok Marcos, es un baño Ese es todo mi cuarto Ese puto baño literalmente es todo mi cuarto Quiero llegar al nivel de Mark La primera regla es tener un asiento con calefacción Ya saben, esa sensación cuando te sientas y... ¿Y no está frío? Sí, confirmo No hace falta ganar millones para ser feliz Solo necesitas poder pagarte un video Esa es mi casa Y una taza con calefacción Porque ahí es donde paso más tiempo Ese baño es toda mi casa Aunque estoy seguro de que a Mark le gustaría pasar más tiempo en el baño Nuestro tiempo aquí oficialmente se acabó Así que nos vemos en la próxima casa A continuación Todos estamos de acuerdo con que le gana la de 30 millones, ¿cierto? Creo que ninguna casa va a superar la de 30 millones Ninguna O sea, es demasiado Uy, no, o sea, es... Yo nunca... O sea, estoy impresionada todavía porque yo nunca había visto algo así en mi vida Que en una casa tengas toda esa vuelta Diz que la de un dólar va ganando Una casa cuyo precio resulta ser mi número favorito Y ahora estamos en la mansión de 69 millones de dólares Que parece la casa de un villano Sí se ve malvada Ah, pero solamente es esa Miranda Cosby ¿Se parece en algo a tu casa, Miranda? La verdad es mucho más grande que mi casa No te creo, a ver, dame tu dirección La razón por la que esta casa tan rara puede estar en el mercado por 69 millones de dólares Es porque está repleta de obras de arte invaluables Y esculturas que vienen de todas partes del mundo Digan cuánto creen que valen las piezas de arte e intentaremos adivinar ¿Cuánto creen que valga esto? Yo digo que uno cien mil ¿Qué dices, Miranda? Yo diría que ochenta Ah, es que ella tiene un ensuciado Sí, es que yo tengo el mismo Solo ustedes saben el precio De trescientos mil dólares Yo real Ah, miren, este va a ser divertido Voy a decir que un millón de dólares porque está justo en las... Uy, marica, la gente con plata es muy rara Uy, la gente que tiene mucha plata es demasiado rara Marica, ¿quién putas paga quinientos mil dólares por un puto pedazo de cinta pegado en un cuadro rojo? Escaleras de la entrada ahí Ah, cuatrocientos cincuenta mil Muy preciso Es muy específico La casa de treinta millones tenía un parque acuático, como cien autos Este lugar solo tiene arte Tiene un cuadradote rojo En esta habitación prometimos como treinta veces que no tocaríamos nada Vengan acá No hay que tocar nada, ok ¿Esto qué es? Este es un sistema de sonido en casa personalizado totalmente analógico Hecho por el creador del Walkman Que fue uno de los primeros dispositivos que te permitía escuchar música y caminar Debe ser increíble llevarte un logro así, ¿no? Crear el Walkman No creo que puedas llevarte este Walkman Ahora vamos a cruzar el pasillo Ay, estoy muy emocionada Otra razón por la que el diseño de esta casa es tan extraño Por ejemplo, que tenga puentes de cristal para llegar a otro cuarto Es porque fue meticulosamente construida Para ser capaz de soportar la fuerza de un tsunami real La verdad, tienen que admitirlo Eso está cool Guau Podrías ver los tsunamis antes de que lleguen a tu casa No, eso está suave Lo que mejora la vista Suave, suave Es el patio del vecino Puedes verlo todo ¿Qué tal si el hombre que vive aquí está enamorado de secretos de la persona que vive al lado? Ahí vive su exnovia La treinta gana, la treinta gana Después de revisar los últimos dos cuartos del interior Había una sorpresa esperándonos afuera Miren ahí arriba ¿Qué? These nuts ¿No vieron cuando los aviones dibujaron eso? ¿Cómo demonios hicieron eso? Pagué por esos aviones y también compré mil anuncios publicitarios por todo el país Para que todos sepan que Feastables es el chocolate con mejor sabor que pueden comprar Ya no coman Hershey's ni otras marcas boomers Feastables es el chocolate moderno Además, como se acerca Halloween en todas estas tiendas que ven aquí Yo quiero probar el chocolate de mi service ¿Sabes qué se consigue? O toca traerlo desde allá Y ahora vendemos estas bolsas de barritas Feastables para que las regalen en el dulce o truco Yo quiero probarlo Si no quieren ser aburridos en Halloween Es que me hace uno Regalen Feastables a los que les pidan dulces Por suerte, nuestros dulces son bastante económicos Pero saben lo que no es tan económico La última casa O debería decir La casa de 139 millones de dólares Posiblemente la casa más lujosa de todo el planeta La mega mansión Esta enorme mansión de 3.300 ¡Hue puta! Planeta, la mega mansión ¡Ay, marico! Igual que miedo Pero, uy, ¿qué? Esta enorme mansión de 3.300 metros cuadrados Tiene cosas que nunca verían en ninguna otra casa Desde un club nocturno hasta un T-Rex Además de un ascensor robotizado para autos Este lugar les va a volar Marica, no, no, no Miren la casa de arriba ¡Vean la casa de arriba! Tiene como 50 camionetas ¡Es hijo de puta! La cabeza Y para que el tour por esta casa sea aún más especial Trajimos a Justin Timberlake ¿Cómo están, muchachos? Y esta es la casa de Justin y nos la enseñará No No es cierto ¿Alguna vez han tenido mejor vista que esta? ¡Esto es hermoso! Sí, la verdad es que todo este CGI se ve perfecto Él dice, sí, tal vez está en el top 10 Yo la pondría en top 5 Es difícil describir lo inmensa que es esta mansión Tiene 12 cuartos y 17 baños repartidos en 3 enormes pisos Todos con una vista perfecta de la ciudad de Los Ángeles Yo siempre juzgo una casa por su cocina Esta cocina es minimalista Juzga estas cosas, ¿cómo te sientes? Los ricos quieren morir Al final del tour nos dará su opinión Y te dará los hombres comerciales En este momento está en espera por si le gusta Y en efectivo ¿Cuántos son 139 millones de dólares en pesos? Comida Todo en esta casa está construido con los materiales más caros del planeta Por ejemplo, las paredes de este cuarto están construidas totalmente de mármol precioso Importado directo desde Italia Ustedes deberían tener algún estimado de la cantidad real de mármol que hay en esta casa Es que parece como... Uy, no, mareja A mí me haría pesar Me haría mucho pesar pisar ese piso Dios mío Ay, jue... Pum... Marica, eso es demasiada plata Dios mío Seiscientos mil millones de pesos No hay un solo muro de yeso en toda la casa Yeso, qué horror Este candelabro está increíble No es tanta Este candelabro cuesta más de un millón Y ya hizo que el techo empiece a vencerse por todo el peso que está cargando Y sigue hacia abajo No me dijiste que cuesta un millón Yo estaba jugando con él Hay literalmente 6 millones de dólares solo en candelabros en esta casa Y los cuartos de la planta baja se ponen aún mejor Hay una segunda casa aquí abajo Si vienes por aquí... Bro, esto literal es un cuarto de hielo ¿Y aquí es donde me encierras? No No lo hagas ¿Y qué más se hace aquí? Se les acabaron las ideas de cuartos Es 50% probable que estemos encerrados aquí porque eso no tiene manija Ah, no, todo bien Pero hubiera sido muy gracioso Vean su cara La casa de Justin Timberlake no es... No, ellos no dijeron que era de Justin Timberlake Era maresante ¿Es un dinosaurio de verdad? Ahora que sabes que la casa tiene un dinosaurio, ¿estás más dispuesto a comprarla? Aún lo tengo que pensar ¿Qué? ¿Es un vestidor? Actualmente nadie es dueño de esta casa Así que pusieron etiquetas con los nombres de las pocas personas en el planeta que pueden pagarla Warren Buffett tiene como 80 mil millones Ellison tiene como 50 mil millones Besos como 100 mil millones Chander, ¿por qué tu nombre no está aquí? Ok, vamos a ver los autos No, marica, los carros No, solo estoy sentado La verdad combinas bien con la casa Eso, eso quería Los carros Las deitas Y guardar ese clip Este ascensor de autos de 2.5 millones de dólares es una de las características más locas de toda la casa Seleccionas qué auto quieres conducir en la pantalla y literalmente lo empieza a elevar dos pisos arriba hasta el garage Sé lo que piensas El principal problema de esto es que solo guardas 6 Lamborghinis Sí Tú necesitas espacio para 10 autos Es cierto Esta propiedad también tenía por mucho el cine en casa más grande que he visto en mi vida Wow Esto parece un cine de verdad Esta es la mejor sala de cine hasta ahora Y tiene sillas inclinables de verdad Solo cuesta 100 millones por esto Mira esto, Jimmy Oye, presiona el botón de masaje Ah, sí, claro ¿Dónde lo...? Oye, no estoy loco Bro, mi botón Mi silla ni siquiera lo hace Ven, cambiemos Déjame ver Sí, Chalder, prueba el masaje Tienes que presionar aquí Ay, no puede No puede ser que este sea el único aquí No puede ser que este sea el único aquí No puede ser que este sea el único aquí No puede ser que este sea el único aquí Están de mentes Ok, llévanos allá arriba Todo esto es el cuarto principal Ah, y luego por aquí están los baños Si alguna vez quisiste ducharte con 10 personas ¿Quién se podría comprar esa casa? 139 millones Es que yo Velo, pelo, pelo, pelo Eh, ¿de quién es? No sabemos, Editas No sabemos No tenemos ni puta idea de quién es ¿Personas? Ahora puedes Sí, eso es lo mío, bro ¡Es un baño! Puedes entrar a la tina Sin nadie Básicamente solo tú Pero en la ducha Puedes meter a todo un ejército Dios mío, miren en la ducha Y ahora la mejor parte de la casa En la piscina La razón real por la que cuesta tanto esta casa Ya lo apreté ¿Qué es una pantalla? Es absurdamente grande Y lenta Pero le da dramatismo Sí, sí, sí Exacto Le da mucho suspenso Le da un efecto muy dramático ¡Qué bueno, rato! Esperando a que salga eso Marica, qué mierda La verdad Qué mierda estoy viendo Creo que eso es demasiado Qué hermosa vista de Los Ángeles ¿Te imaginas que el fondo de pantalla fuera Los Ángeles? Creo que sí es No es el centro de Los Ángeles Y ahí está el centro de Los Ángeles Como referencia Carl mide como 1,96 Oye, imagínense ustedes de noche parchearse acá Poner pelicón No, marica No, no, no Cinco O estará en la piscina y ponerá No, no, no O así, más o menos Y mira lo alta que es la pantalla al lado de él Muy bien, Justin Ya viste toda la casa Queremos saber Obviamente tienes 100 millones de dólares esperando afuera Claro ¿Vas a comprar la casa? La camisa de Nolan va incluida ¿No te gusta mi camisa? Tu camisa viene increíble Sí, claro La compro Oye, pero el oso que te arruinó la camisa viene incluido No, no No, no Oye Oigan, ¿por qué? Espero que les haya gustado Igual nada le gana a la casa de 30 palos Nada Nada, 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 nada Nada le gana a la casa de 30 palos, marica O sea, no No tiene punto de comparación esa casa ¿Qué? ¿Cómo que no? Es así ¿Qué? ¿Tú prefieres esta casa por encima de la de 30 palos? No No, estás loca Uy, uy, no, marica Qué puto Sí ¿Por? 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 La otra es re vieja Marica, literalmente La otra casa tiene Cancha de tenis Dentro de la casa Tiene arcade Dentro de la casa Tiene un puto parque acuático Dentro de la casa Cine Un solo garaje para O sea, un solo garaje no Un puto centro comercial para carros Y para qué todo eso si no tengo amigos Ah, pero es que tú crees una hueva La casa No, la de 30 palos es demasiado La de 30 es la mejor Esta Marica O sea, esta es la mejor O sea Dios Y aparte Es toda abierta O sea, literalmente Es toda abierta Tienes todo esto Todo, todo, todo esto Todo esto O sea A la de 30 palos solo le falta la cancha de fútbol Y sería perfecta para vivir Marica, puedes hacer una cancha de fútbol aquí en cualquier parte Literalmente Es todo campo abierto El que compre esa casa Tiene para hacer todo lo que quiera Literalmente Y es Y lo mejor es esto No puede ser Son dos pisos de arcade El arcade de esta casa Es de hecho 20 veces más grande Que el de la casa de un millón Pero eso no es todo Wow Bro Este lugar literal Lo tiene todo Ok Nunca me iré Es que tiene todo Y tiene un puto parque acuático Marica Esto Mierda Un mundo nuevo aquí Vean eso El dron está muy lejos Y sigue avanzando Diviértanse Yo prefiero la de 30 palos Yo prefiero la de 30 palos Por encima de la de 139 palos Toda la vida Y me voy con el que sea Te lo juro Buf Dios mío